Don't worry, he won't get far on foot. Es uno de esos dramas que pronto se convierten en comedias dark. Es un gusto muy particular de las películas del protagonista Joaquin Phoenix, que pronto veremos como el guasón. Pero esta es otra industria completamente. No se confundan que Don't worry, he won't get far on foot debería tener su propio género. En esta película, Joaquin Phoenix interpreta uno de los papeles más interesantes y odiosos que puedes llegar a amar. Es la historia real de John Callahan, alcohólico que después de tener un accidente con su amigo Dexter, interpretado por Jack Black, protagonista de Jumanji y Escuela del Rock, termina en una silla de ruedas sin ganas de dejar de beber, a pesar de todo lo que ha pasado. Incluso ahora quiere beber más porque ha quedado impedido. Su novia, Anu, interpretada por Rooney Mara, lo anima a entrar en un programa de recuperación donde conoce a Jonah Hill, renovado que ha perdido muchísimo peso y ganado muchísimos puntos de experiencia en Hollywood. Jonah Hill entró al gran espectro de la actuación en 2007 con la peli Superband, y más adelante actuó con Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, convirtiéndose en clásicos que representan a su época. Jonah también ha actuado con Brad Pitt en Moneyball, con Tarantino en Django y otras muy buenas películas, así que el reparto no tiene por dónde decepcionar. La historia es fascinante porque te llega al corazón sin ser cursi, todo lo contrario. Se podría decir que su espíritu iconoclasta de los 70 muestra una forma muy real y honesta de enfrentarse con las grandes batallas de la vida, sin ser aburrida. El guión promete emociones de las buenas, y sí, ¿por qué no decirlo? Incluye también un sarcasmo en dosis saludables. La crítica fue buena con esta película. ¿Qué digo buena? ¡Admirable! Han dicho que es una de las mejores actuaciones de Joaquín Phoenix. En español, la película se llama No te preocupes, no llegará lejos a pie, y es una producción original de Amazon Studios. Puedes verla en Amazon Prime, en el idioma original, inglés o español. Una verdadera joya cinematográfica del director americano Gus Van Sant, considerada la mejor de su trabajo.